12 viviendas del barrio Castilla, entre ellas cuatro con daños estructurales, fueron evacuadas. Al parecer, el problema se originó por una excavación vecina. Cuando Luis Rodrigo Cano se levantó, encontró que la herencia que le dejó su madre, una casa con más de 70 años de construida, se estaba derrumbando. Como la de él, otras tres propiedades ubicadas en Castilla se están cayendo a pedazos. Una viga de estas, se la comió y entonces por eso es que se vino la casa mía. En total, son dos de las familias que, según el Daguet, deben evacuar. En la zona Carrera 71 con calle 98 del sector San Judas, se hace una excavación para una construcción. El dueño de ese proyecto está pagando los arriendos de los evacuados, mientras se decide una solución definitiva al problema. Más de 70 años, está la cocina, si lo que seguía ahí el baño, lo que seguía para allá es el patio. El muchacho nos dijo con mucho dolor que prácticamente la práctica que le va a meter a eso, le va a tocar meternos a nosotros. Teleantioquía Noticias consultó al dueño de la construcción, pero el hombre se abstuvo de dar declaraciones. ¡Gracias! 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 Gracias.